¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. El video que van a ver a continuación es el que estoy editando. Es un pequeño timelapse del tatuaje que me hizo el santo. De hecho este es el tercer video. Ahí van a estar viendo y les voy a estar explicando el porqué de un timelapse. Así que pues bueno los dejo con el timelapse. Espero que les haya gustado, que se suscriban y toda la información donde está el estudio, redes sociales de santos, del estudio donde queda y demás van a estar acá abajo en la descripción del video para que vaya. Y también vayan a ver el timelapse porque él también lo va a subir a sus redes sociales. Así que pues bueno chicos los dejo con este timelapse. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. ! ¡Suscríbete. 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 ! ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ! ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!